Buenos días chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Aquí voy a contaros una nueva historia de cuentos de buenas noches para nuestras niñas rebeldes. Vamos a ver de quién os voy a hablar hoy. Hoy os voy a hablar de una madrileña, como yo, que se llama Emilia Pardo Bazán y que dice así ¿Cómo habría cambiado mi vida de haberme llamado Emilia? Emilia era una niña tan rica y con tanta suerte que podía poseer tantos vestidos como quisiera. Sin embargo, ella solo quería leer. Y hasta en eso era afortunada porque su padre, que era conde, contaba con una enorme biblioteca llena de libros. Muchas tardes, entre las páginas del Quijote y la Iliada, su padre le repetía algo que ella nunca olvidaría. Emilia, hija mía, si te dicen que hay cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no, di que es mentira. Emilia detenía su lectura y sonreía. Algún día sería escritora y viajaría y contaría en sus libros lo que había aprendido. Enseguida se puso a la tarea y a los nueve años compuso sus primeros versos. A pesar de que en esa época las mujeres no podían ir a la universidad, a Emilia le habían enseñado que ella podría hacer lo que quisiera. Así que mientras todas las chicas se aplicaban en música o economía doméstica, ella prefirió aprender idiomas y humanidades. Se casó muy joven y empezó a viajar por España y Europa con su marido y sus padres. Aprendió francés, inglés y alemán. Y como había imaginado de niña, escribió sobre aquellos países. Pero no solo escribió sobre sus viajes, también habló sobre la libertad, la igualdad y los derechos de la mujer. Y eso le trajo muchos problemas, incluso con su marido, que llegó a pedirle que dejara de hablar sobre mujeres valientes y revolucionarias. Pero ella perseveró. Quería mostrar la realidad tal y como era. Las mujeres obreras, las jóvenes en huelga, los duros trabajos y la difícil vida de mucha gente que apenas tenía para comer. Emilia, consciente de la suerte que había tenido, quiso escribir sobre los que eran tratados injustamente. Y no solo fue una de las escritoras españolas más importantes de nuestra historia, sino también la primera catedrática de literatura de nuestro país. Bueno, pues me ha encantado escuchar la historia de Emilia. ¿Y a vosotros qué? ¿Os ha gustado? ¿Sí? Bueno, eso espero. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!